Muchas gracias. Buenas tardes, licenciado, compañeros. De inmediato consulto a la doctora Zuyapa Figueroa. ¿Cuáles van a ser las acciones a tomar de aquí en adelante? Ya observamos lo que ha ocurrido. Han quemado rastras, han quemado las entradas principales a la embajada americana, han saqueado centros comerciales, han dañado propiedades. ¿Cuáles son las acciones y qué decirle al pueblo hondureño, doctora? Buenas tardes, un gusto saludarle. Buenas tardes, nos encontramos aquí justamente en la oficina del Alcoto, Comisionado de Derechos Humanos, para denunciar que estos actos vandálicos han sido hechos por los infiltrados del mismo gobierno, ¿verdad? Todos sabemos la forma sucia en la que actúan. Y bueno, yo creo que la represión también sufrida el día de hoy ha sido extrema. Lo constató los personeros, los representantes de derechos humanos de las Naciones Unidas, quienes también sufrieron el efecto de los gases lacrimógenos. Así que todo esto está documentado, pero nosotros venimos a hacer una denuncia formal ante la oficina de las acciones que está tomando el gobierno que son verdaderamente un atentado. Y creo que la Embajada Americana tiene la obligación de investigar quiénes hicieron estos actos vandálicos y deducir la responsabilidad a quienes hicieron esto, pero sobre todo investigar de dónde venían todas las llantas y todo lo que se quemó ahí, de dónde vienen para que ellos deduzcan la responsabilidad a quienes fueron los que hicieron estos actos. ¿Qué van a hacer como plataforma? Bueno, tenemos que reunirnos. Las decisiones se hacen en conjunto, pero indudablemente creemos nosotros que es preciso hacer un análisis de todas estas situaciones y creo que el gobierno no puede seguir comportándose de la manera en la que se está comportando y vamos a hacer todas las acciones necesarias. ¿Qué acciones podrían tomarse, doctora? Porque se habla incluso que podrían poner la renuncia a los médicos a nivel nacional. Bueno, son tantas las acciones que podemos nosotros hacer. Si ya el gobierno con sus infiltraciones y su forma de represión no crea que nos quitó todas las armas que podemos echar mano. Definitivamente. El gremio médico ha sido un gremio que no se deja atemorizar por ningún gobierno y mucho menos nos vamos a dejar atemorizar por el gobierno dictatorial que tenemos en este momento y por esas acciones vandálicas que desde los mismos órganos represivos del gobierno están haciendo. O sea, no nos van a... no crean. Nosotros tenemos muchas armas de que echar manos. Y lo hemos dicho ante el comisionado. Todo lo que ocurra, todo lo que ocurra es culpa de quien dirige el Ejecutivo. ¿Quién es el comandante general de las Fuerzas Armadas? ¿Quién es el que dirige las acciones que se hacen? ¿Quién es el que ordena la represión al pueblo? Bueno. Ahora, doctora, pero miramos manifestantes que en carritos de supermercados jalaban llantas, piedras y todo lo que contraban al paso. Bueno. Eso lo dicen las imágenes y videos. No, nosotros también tenemos imágenes y videos y se los hemos entregado también. ¿Quiénes son los que infiltran las movilizaciones? Eso lo saben bien y ustedes lo saben más que nadie. La campaña de odio que ha iniciado el gobierno también ha sido denunciada. ¿Qué van a hacer ustedes entonces como colegio médico, doctora? ¿El pueblo sigue esperando respuestas? ¿Van a continuar en las calles pese a todo este tipo de acciones que hemos observado hoy a nivel nacional? Es que la movilización es un derecho ciudadano. Quienes están infiltrando y quien están reprimiendo las movilizaciones es el gobierno. Es quien dirige el ejército y quien es el jefe del ejército. ¿Y el diálogo, las reiteradas llamadas al diálogo por parte del gobierno? El diálogo va a suceder el día que Juan Orlando Hernández derogue los decretos que él mismo emitió. Bueno, si tienen consultas, compañeros en estudio, les escucha la doctora Suyapa Figueroa. Ante todo lo que está ocurriendo, establecimientos saqueados, camiones que se están quemando en estos momentos y todo lo que ha ocurrido esta tarde y la mañana en el país. Sí, no, realmente mi comentario solo sería para la doctora Suyapa Figueroa, una profesional muy reconocida en su campo de la medicina, que sería bueno que el colegio médico se siente a conversar porque nosotros seguimos insistiendo y la población, creo, así piensa, doctora Suyapa Figueroa, que no es normal o no aceptaríamos que un médico o que un maestro haga lo que estamos viendo. Pero usted... Es que no lo hacemos nosotros y me extraña muchísimo que usted diga que nosotros estamos haciendo eso. No, 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 no somos nosotros y usted lo sabe perfectamente. Doctora, le estoy diciendo que nosotros estamos diciendo que sabemos que un médico, un profesional de la medicina no haría esto, ni un profesor, ni un maestro tampoco haría esto. Entonces el movimiento está infiltrado. Entonces, ¿qué estrategias ustedes van a tomar para evitar? Entonces usted está diciendo esta tarde que todas las cosas que están sucediendo es gente del gobierno. También es gente... Entonces, a eso iba. ¿Qué pruebas hay, doctora, en el análisis de ustedes? Porque si ustedes tienen pruebas, también hay que presentarlas. Si ustedes tienen evidencias de que es el mismo Estado el que está incendiando las rastras en San Pedro Sula, en Villanueva, que está saqueando Yesterio, que está cobrando impuestos de guerra allá en la Villanueva, que está cobrando impuestos de guerra allá en San Pedro Sula para paso en carretera. Si ustedes realmente, como lo está haciendo en este momento, responsabilizando al gobierno, también no sería correcto y lo condenaríamos. Entonces, quisiéramos saber, doctora, ¿qué elementos tienen o qué juicios contundentes tienen ustedes para decir esto? Porque me parece que esto sería más grave de lo que estamos hablando. No, por eso nosotros tenemos la evidencia gráfica de quiénes son los que han infiltrado las movilizaciones. Pero además, ¿por qué los órganos mismos de represión que hoy reprimieron a la población, que era una gran cantidad, no impidieron que le metieran fuego ahorita, como han hecho las imágenes, lo hacen ver a la embajada? ¿O por qué esos mismos policía militar no va y detiene a quienes están haciendo esos actos vandálicos? ¿Por qué? ¿Por qué los dejan avanzar tanto? ¿No le parece extraño que puedan reprimir al pueblo, pero no pueden agarrar a esos ladrones que están ahí? ¿No le parece raro? Es una buena observación, doctora, que al inicio del programa le hicimos. ¿Por qué aquí no se detiene a nadie cuando está cometiendo actos vandálicos? Y me gusta que usted sea... Porque hay evidencia que ellos mismos vienen en los carros del ejército, en los carros de la policía, se bajan de ellos y cometen esos actos. Lo que está haciendo el gobierno es terrorismo de Estado. Nosotros vimos aquí en las marchas que transmitimos, doctora, que la gente llevaba las llantas, iba con ellas ahí, iba con ellas ahí, hemos visto como volquetas derraman cualquier cantidad de toneladas de arena y piedras, estas también son parte de las acciones del gobierno. Bueno, no sabemos nosotros, pero hay policías para que puedan, hay cualquier cantidad de policías para que puedan poner orden, pero no lo hacen, reprimen a la movilización que viene pacíficamente. Incluso a una de las compañeras nuestras que intentó dialogar con ellos, solo se acercó y le empezaron a disparar cualquier cantidad de bombas lacrimógenas. ¿Usted cree que el Estado... Y tenemos médicos lesionados, cuando nosotros vamos a dialogar con ellos, pedimos y mandamos comunicados de que no se movilizaran con el rostro cubierto. ¿Usted cree que el Estado... Hicimos muchas acciones para poder guardar a los que estaban movilizándose. Obviamente no es posible detener a todos los que se movilizan con el rostro cubierto, pero los actos vandálicos la policía perfectamente los pudo haber ido a detener. Ahí están, ahí se miran, los videos son claros, están solos haciendo vandalismo, y ellos sí se van con una gran cantidad de población que se moviliza, que viene indefensa, que no viene armada. ¿Por qué no los capturan? ¿Por qué no los capturan si están haciendo vandalismo? Ahí están las imágenes bien claras. Nos parece contundente, doctora, su apreciación que está haciendo esta tarde. Si el Estado... Porque es que lo que está haciendo la doctora Ariela en esta situación es contundente, porque así iniciamos el programa. Si el Estado... ¿Por qué la seguridad del Estado no procede a detener o a capturar, como dice la doctora, a personas que están cometiendo actos vandálicos? Si hay... Si a veces ahí mismo está la presencia policial. No, y que salen ellos... Y que ellos salen... Fueron tan torpes que nos siguieron hasta la oficina del alto comisionado. Comisionado, aquí lanzaron bombas lacrimógenas, aquí en la esquina, aquí en las mismas oficinas del comisionado. Cuando se dieron cuenta a dónde era, se fueron corriendo. Pero hay imágenes también, doctora, donde sale Marlon Ochoa, jefe de campaña del ingeniero Salvador Narrala, celebrando el momento en que le están metiendo fuego a la embajada americana. Y él las ha publicado en su perfil de Facebook. Las ha publicado. Las ha publicado y ahí las tenemos en el máster. A nosotros no nos van a tomar ese tipo de fotos porque nosotros no apoyamos actos vandálicos. Nosotros hemos venido incluso pidiendo a las personas que se movilizan que guarden la compostura, que garanticemos el respeto a la propiedad tanto pública como privada. Nosotros leímos, doctora, hoy temprano el comunicado, el llamado que hacía el colegio médico para que no se usaran banderas, para que no se politizara, para que no hubiera gente encapuchada. Pero como usted puede observar en la manifestación, hubo gente encapuchada. Y mostramos las fotografías. Y mostramos fotografías donde sale la persona celebrando. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta. Sale la persona celebrando a don Eduardo, tomándose fotos frente a la puerta de la embajada americana, después de que le han metido fuego a la embajada americana. Mira, hay una pregunta importante para la doctora también. Aquí en el saqueo de Yesterio, hay gente que anda con gabacha. Estudiantes de medicina. Estudiantes de medicina que se metieron al interior de Yesterio. Una mujer y un hombre. Ahí va uno. Ahí va uno. ¿Usted cree verdaderamente que un médico va a hacer eso? No, no, no. Estos son estudiantes, doctora. Son estudiantes de medicina. No, por eso. Pero tampoco descartamos lo que la doctora dice. Son los mismos infiltrados. Ajá. Como la gabacha es lo que están utilizando. Estos son tan delincuentes, doctora. Para echarle la culpa a los convocados. Sí, estos son tan delincuentes, doctora. Entonces, que hasta se pone a la gabacha de ustedes para ir a cometer estos actos vandálicos. De este gobierno yo puedo esperar lo peor. Y eso es indudable. Sí. Bueno. Yo le envié a la doctora Ciudad Paz Figueroa la fotografía donde sale el... Ahí está en pantalla. Sí, sí. Entonces es difícil culpar a un infiltrado cuando usted ve a alguien que está celebrando. Yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que un estudiante de medicina, que un médico se va a meter ahí a estéreo con su gabacha? No, yo... Por Dios. Yo creo que es más que evidente. Yo creo que es más que evidente lo que... El mensaje que quieren mandar es ese justamente. Pero todos conocemos quiénes son los delincuentes en este país. Pero en la viña del señor hay de todos, doctora. Todos sabemos de lo que es capaz el gobierno. Sí, bueno. La doctora tiene una posición... No, pero en la viña del señor hay de todos. No, Mariela, ella tiene su posición. No, y se le respeta. No, ella tiene su posición. La doctora está haciendo una denuncia valiente. Se le respeta. Ella está responsabilizando y así hay que interpretarlo y así hay que decirlo. Porque ella lo está diciendo. Ella está diciendo que todos los actos vandálicos, ¿verdad? Que todo lo que ha sucedido hoy se origina desde el gobierno. Es una acusación seria la que está haciendo la doctora esta tarde. Es seria. Es seria. Yo la tomo como la noticia. Como una bomba, pues. Como una bomba que... Enorme. Porque la doctora está diciendo que todo que la que... Mire, yo aquí tengo un resumen. Que todos los daños al edificio de migración, a la estructura del 450, farmacia, supermercado, molas cascadas, vehículos, tribunal supremo electoral, distribuidora de vehículos, todo lo que ha sucedido hoy, quema de rastras, vehículos y saqueo. El saqueo que se dio en Yesterio, dice la doctora que todo esto es planificado por el gobierno. ¿Cree que sea real esto que está circulando, que les cancelaron las visas? No, no. Por lo que le digo es que aquí... No, es que entre tanta cosa que hay... Bueno, entonces la doctora mantiene su posición y creo que hay que respetarla. Ahora vamos a preguntarle a las autoridades. ¿Qué dicen las autoridades? Porque la doctora ha hecho una acusación que es una bomba. Ella ha tirado una bomba hoy. Una bomba. Y la policía ha emitido un comunicado. ¿Y una lacrimógena? No, no. Esta bomba atómica, la que ha tirado la doctora, soy Apafideroa. Es una bomba atómica, nuclear. ¿Y las fotos de todos? No, no, por eso le digo. Ella sabe lo que dice. Y ella sostiene lo que dice. Bien difícil, don Eduardo, poder meter las manos al fuego por todo uno. Por eso le digo, pero es que ella la está diciendo. Usted no tiene por qué cuestionarla. No, y yo... ¿Cómo? Ella es la que lo está diciendo. No, si es que yo no estoy cuestionando. O sea, ella es responsable de su declaración. Claro, pero yo estoy dando mi punto de vista y le digo que es bien difícil. Eduardo, solo me despido porque tenemos que ir a una reunión y manifestarle pues que nosotros somos un gremio serio, responsable y que en ningún momento vamos a llamar a actos vandálicos. Nosotros tenemos una posición firme, sin embargo, responsable. Solo quiero que... Y en ningún momento vamos a hacer este tipo de acciones. Sí. Y creemos nosotros que ya nos conocemos todos en este país. Sí, doctora, solo... También conocemos los modus operandi desde el poder. Sí, solo, doctora, solo quiero que me concluya con esto último. Con esto último, por favor. Doctora, usted me está diciendo esta tarde, ¿verdad? Repito, periodísticamente yo sé y entiendo qué es lo que la doctora está diciendo esta tarde. Bueno, es que yo... honestamente, esto va a merecer una investigación. Pero el ingenio de la gente es espectacular. Claro, debe investigarse. Sí. Mire, la gente tiene... Pero deben investigarse los órganos internacionales y por eso nosotros precisamente le pedimos a la Alto Comisionado de Derechos Humanos que investigue quiénes son los que están haciendo estos actos vandálicos. Y lo otro... Le hemos suplicado que haga una investigación desde organismos internacionales. Sí. Usted está pidiendo... Para que nos dé una respuesta. Usted está pidiendo esta tarde... Por supuesto que sí. El colegio médico, usted como parte de la plataforma, está pidiendo esta tarde que todo aquel que haya o cometa actos vandálicos que debe ser capturado por la autoridad, debe ser detenido por la policía. Ahora, yo le sugiero a usted... Que se investigue. Que se investigue. Ahora, yo le sugiero a usted, doctora, ¿por qué no crean grupos, este... comité disciplinario, como hemos visto en otros... Ya lo hicimos, ya lo hicimos. Y que agarran a las personas y la sacan. Ya lo hicimos realmente. Y la sacan. Bueno, ya han sacado a la doctora Zuyapa Figueroa porque está con una comisión que va a una reunión luego de salir del Alto Comisionado de los Derechos Humanos. Compañeros, junto a Luis Efea y voy con ustedes.